Hola a todos, ¿cómo están? Este video es para darles a conocer una nueva noticia. Pero antes de darles a conocer de qué trata, les quiero decir que el día de mañana voy a estar subiendo un nuevo video, como siempre estoy seguro que les será de mucha ayuda. Así que chicos, sigan en sintonía, pues estamos a full con los videos. La noticia que les quiero dar a conocer es que debido también al gran aumento de mujeres que ven mis videos, y como se me han dado cuenta, este canal está dedicado para hombres, he decidido empezar otro canal dedicado para mujeres. Y de esa forma ellas también puedan beneficiarse de mis consejos, recomendaciones. Ahí por cierto, ahí van a ir apareciendo unas amigas mías entrenando. O sea, va a ser todo un éxito. Así que a todas las chicas las invito a pasar a mi otro canal y suscribirse. Ahora sí, volviendo a este canal, chicos siguen en sintonía, pues tal y como les comenté, el día de mañana voy a estar subiendo un nuevo video que estoy seguro les será de mucha ayuda. Así que, nos vemos.